queridos hermanos de vida de santos gracias por estar aquí hoy compartiré con usted una oración para amansar vencer y dominar en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén oración a san marcos de león para amansar vencer y dominar oh santo justo y protector bendito san marcos de león tú que evitaste la desgracia del dragón tú que a pesar de tus propias flaquezas y confiando en la gracia y fortaleza del señor con humildad y firmeza sometiste fieras y enemigos te ruego confiadamente amansa los corazones los malos sentimientos y los malos pensamientos de todo aquel que contra mí esté de todo aquel que mi mal y ruina quiera piense o desee paz paz cristo cristo dominum nuestro con tu fuerza y poder y con la ayuda de san juan y el espíritu santo si ojos tienen no me miren si manos tienen no me toque sin lengua tienen no me hablen que con los hierros que tengan a mí no me hieran ayúdame con tu mediación con lo siguiente paz 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 cristo 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 dominum nuestro san juan si tus amigos vienen déjalos llegar san marcos si los justos llegan déjalos acercar paz paz cristo 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 dominum nuestro san marcos de león así como calmaste la sangre de león y a tus pies dominados se quedó calma a mis adversarios y a todo aquel que buscan adversarios y a todo aquel que busque mi mal vénselos para que no puedan dañarme amansalos para que no se acerquen a mí domínalos para que no lleguen hasta mí paz paz cristo 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 dominum nuestro mis enemigos son bravos como el león pero amansados y dominados serán por san juan y el poder de san marcos de león paz paz cristo 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 dominum nostrum así sea a continuación querido hermano reza tres creos un padre nuestro y el gloria para que esta oración sea más efectiva y también te invito para que tu petición se cumpla las reces durante tres días o nueve días seguidos creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso y desde allí ha venido a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén queridos hermanos de vida de santo gracias por escuchar esta hermosa oración para avanzar vencer y dominar a tus enemigos si quieres que esta oración sea mucho más efectiva te invito a que la reces durante tres días o nueve días seguidos y acompañes estas oraciones con pequeños sacrificios diarios para que tu petición se cumpla según sea la voluntad de Dios ahora te invito a que te suscribas al canal te unas a la fanpage de facebook de vidas de santos y al grupo de oración para que juntos oremos por las peticiones y necesidades del mundo entero amén recuerda que Dios te bendice y que la riqueza infinita de Dios habita en tu corazón ahora y todos los días de tu vida amén te veo en un próximo día amén